¡Muy buenas a todos y a todas! Bienvenidos a un nuevo vídeo del Rincón de Kirby. En esta ocasión tenemos un videíto de recomendaciones para juegos que no necesitan entender el idioma japonés. Tenemos el Tequino Fighter 97, un juego de lucho, juegazo, el KOF. Vamos a ver la versión japonesa, la versión de PlayStation 1. Este jueguito, vamos a empezar a abrirlo al tiro, salió el 28 de julio de 1997. Estreno mundial podríamos llamarle porque este es un multiplataforma. Está tanto en arcade, PlayStation, también está modelado para Xbox. Tiene multiplataformas, de hecho creo que está hoy en día está en Android, si no me equivoco. ¿Vale? Vamos a sacar un jueguito desarrollado por SNK. A este yo le pegué harto juego. No era bueno, sí, pero le ponía empeño. Si no me equivoco el que más jugué fue el 299 de la saga. Este, si no mal entiendo, es la cuarta entrega de los de King of Fighters. ¡Uy! Que cuesta sacar los manuales así, sin hacerles daño. Vamos a echar un ojito al manual para que vean la versión japonesa. Este marca la historia de Orochi. ¿Vale? ¿Esos deben ser los ojos de Orochi? Sí, me imagino que sí. Ahí me ponen en los comentarios cuál era su equipo. Yo jugaba con Kyo, Ralf y con... ¿Con quién juega el otro? Si no me equivoco, con Iori. Atena, sí. Atena también juega con Atena. Ahí los que conocen el juego. ¿Vale? No era un experto, pero algo me defendía. En ese tiempo, mis amigos eran mejores, sí. Sí. Pero la diversión, las risas no faltaron. Estos videitos son más que nada, si llegan nuevo al canal, para mostrar la versión japonesa de algunos juegos para que los conozcan y los que tengan duda de comprarlo o los que quieran comprarlo, mejor dicho, sepan cómo viene la versión japonesa. Cómo es el manual, la jugabilidad. A lo mejor algunos piensan que este juego es distinto. ¿Vale? Esta es portada mítica. Si no me equivoco, ese es Chris el que se convierte en Orochi. Si no me equivoco. Oh, con este a mí me maleteaban harto. Con ese me maleteaban, pero un montón. Ah, Andy Bogard. Terry Bogard. Bueno. Robert. Excelente. Ralph, con este he jugado harto. Con Ralph. Tirá unos combos que... Te los encargo. Igual. Oh, ella, ella, sí. Mítico. Billy, si no me equivoco se llama él. Qué recuerdos. Este, compadre, creo que se transformaba en Orochi, si no me equivoco. Oh, el gran Giorgio. Mítico. Ah, mira. Real Ball, no es especial. Este era un juego de King of Fighters que me parece que solamente jugabas con Kyo. Como una especie de novela, algo así era el juego. No me acuerdo muy bien, la verdad. Por la portada me estoy acordando. ¿Vale? Obviamente vamos a hacer un pequeño gameplay. Ahí tienen el juego. Vamos a poner el pequeño disco. Para que vean sus detalles. Está, pero... Ahí, el brillo. Ahí sí. Mítico. Mítico disco. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño gameplay. Y... Continuamos. Ya estamos de vuelta. Vamos a probar este... The Keynote Fighter 97. Al parecer no hay intro. Nos tira el tiro a la batalla. Así que vamos a empezar de inmediato. Versus Team. Similar Team. No tenemos. No tenemos memory. Vamos a darle. Vamos a jugar con los clásicos. A ver. Con las chicas. Uh, Ralph. Sí, vale. Demone. ¿Hasta dónde lleguimos? ¿Hasta dónde lleguimos? Creo que acá el personaje final era... Orochi, ¿no? Si no me equivoco. Acá donde salía... Yori Zombie. Y la Leona igual. Leona Zombie. Vamos a darle. Atena. Vamos. Round 1. Ready, go. O... Ya, ya. Ya, ya. Uh. Eh, eh, eh. Oh. Hey, hey, hey. 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 Uy, no me acuerdo de cómo jugar Se me olvidó casi todo Estoy pero Oxidado es poco Uy, yo pensé que yo le había hecho el puerro Toma Buena Remontamos con Ralf Ah, lo bueno es que nos recompensan con Con vitalidad por el tema del tiempo Así que igual no está tan mal ¿Estás listo? Round 3 Ready, go Oh, nos va a matar a ver Ah Meri vs Meri Uy, ya con me dicen ¿Vas a salvar o si no? Va a ser uno de los videitos más cortos Changos Creo que en el del King of Fighters 98 Podría mucho más que este ¿Estás listo? ¿Estás listo? Round 4 Ready, go Oh, no Oh 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 Vamos a ver si podemos derrotar al último Sin perder Nos vamos derrotados Vamos a la revancha Si o si la revancha Ah y empezamos de inmediato Así que vamos a darle el tiro Yo pensé que me dejaba escoger K.O. Empezamos mucho mejor que en delante Are you ready? Round 2 Ready go Oh y empezamos a la revancha Oh y empezamos a la revancha Se nota al igual que la máquina nos bajó Nos bajó el rendimiento Como la dificultad Se nota el tiro Porque no están pegando nada Round 3 Perfect Winner is Yamazaki Round 4 Y empezamos a la revancha ¡Gracias! Muy buen, pero muy buen final. Vamos a seguir avanzando, vamos a ver si ahora la computadora nos iguala y nos pone de la misma... del mismo dificultad. Este va a estar pesado, este equipo va a estar pesadísimo. En Japón. Lo único malo son los tiempos de carga, carga pero por todo. No sé si se escucha el play como Rachina. Vamos con harta fe. ¡Gracias! 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 Buena victoria, vamos Los sprites al fondo Un poquito repetitivo Vamos Que buena, que buena Vamos Lo genial es que por cada Oponente cambia La música, eso es bueno Eso le da un plus Maleta al 100 Vamos Pero la pasamos, así que no importa El poder que no me sale El de Atena cuando pega la patada En el aire Si no me equivoco Era una u hacia atrás Mientras saltaba Pero no me sale para nada Uhhh, difícil equipo El de Atena cuando me sale El de Atena cuando me sale El de Atena cuando me sale Vamos a ponerle ganas Vamos ¡Vamos! 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 Lo intenté Lo intenté Ya descubrir Ya descubrir Trámite corto Trámite corto ¡Vamos! 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 Muy buena remontada Muy buena remontada Muy buena remontada Muy buena remontada Dark ¡Gracias! 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 ¡No puedo creerlo! La media salvada Media salvada del juego Buena, 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 buena Bueno, lo vamos a estar dejando hasta aquí El videito, espero que les haya gustado Esto era más que nada para que vean Cómo ha envejecido este King of Fighters 97 El contra que yo le pongo Un poco es el tema de los tiempos de carga Por lo menos la versión de Playstation No sé si será porque mi Playstation está más viejito O el juego tira siempre todo su Loaink, ¿vale? No se olviden que si les gusta más contenido como este Suscribirse que eso nos apoya un montón ¿Vale? Desde ya, muchas gracias A todos los que apoyan el canal de El Rincón de Kirby Y nos estamos viendo en un próximo videito Adiós 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!